El resumen de lo que aconteció el día de hoy en un partido que a fuerza de ser sinceros los Sultanes de Monterrey parecía que no tendría ningún problema el batazo de Caliste, luego Elizalde conectando el imparable y Soilo Almonte con este hit a la banda contraria va a producir la de la quinela Sultanes ya ganaba una por cero Sí, atacaba el equipo de Sultanes, aquí Bramasco enredándose ahí con la pelota posteriormente un hit más del equipo de Sultanes, este extrabase de Javi Salazar anotaba Ramiro Peña y parecía que no iba a tener ningún problema en el transcurrir del partido el equipo de Sultanes En la tercera, el batazo, la línea que se lleva Javier Salazar en el bat de Erro y luego está atrapada el batazo de Orduño para finalizar el inning cuando parecía que la pelota se iba al otro lado de la barda vendría Soilo Almonte para conectar en el tercer episodio de dos carreras, los Sultanes ya ganaban cuatro por cero y la verdad no se veía por dónde aunque apareció en el cuarto Olmo Rosario Sí, ahí conecta sólido allá atrás de la barda, se ponía cuatro uno el encuentro y parecía, parecía que reaccionaba el equipo de Quintana Roo a pesar de tener cuatro carreras de ventaja aquí descontaba Rosario y continuaba el equipo de Sultanes atacando aquí con Javi Salazar Y los Sultanes de Monterrey después de estar ganando cuatro por una aquí viene esta rola para doble play que fue letal Carlos de León logra cerrar la cortina cuando Sultanes tenía la casa llena y Sinau y venía el conjunto de Bengala para atacar este error en el tiro al final de cuentas los errores se pagan una carrera más el juego se colocaba cuatro por dos pero todavía habría más porque en el sexto rollo Caulfield conecta el imparable y en ese episodio va a anotar Caulfield con el hit y el error y luego vendría el home run de Lizárraga que en ese instante le daba la vuelta sorpresivamente al encuentro cinco carreras por cuatro Sí, ahí no queriendo la cosa nunca dejó de atacar el equipo de Tigres no bajaba los brazos y aquí vemos el batazo oportuno de cuadrangular que mandaba al frente al equipo de Tigres todavía Sultanes con este machucón que no podía hacer nada el tercer error se envasaba Javier Salazar Sí, y vendría este roletazo Caliste mete el acelerador el tiro desviado anotaba Salazar el partido se empataba y luego vendría este doblete de Tito Polo quien iba a ponerle la cereza al pastel la línea que Chule no puede hacer nada anotaba Tito Polo el batazo de Reinaldo Rodríguez más adelante con el doblete de Olmo Rosario va a anotar Reinaldo Rodríguez y colorín colorado el partido se va a definir de esta forma con Cardona sacando un roletazo hacia el pitcher Caliste que va a conectar imparable la formación especial para Elizalde y Soylo Almonte que va a ser dominado con la rola a la inicial Dani, algo que agregar No, solamente que creo que vimos buenos encuentros sale bien librado el equipo de Tigres ganando la serie a Sultanes ahora pues a continuar con esta temporada Seguramente habrá mucha información este pendiente nosotros lo vamos a saludar el próximo